Cuando te estás sola, yo me siento sola, sola Todo lo que tú me pidas, cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía, la única llora y que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé, y tú no me ves Mirándote estar solo, y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé, y tú no me ves Mirándote estar solo, y yo me siento sola, sola Ella no es la víctima, ahora es la victimaria Tiene guía de malas, como tú he visto varias Le gusta hacer posiciones imaginarias Pero dice que está la encuentro en la primaria Y no se prostituye, pero se suelta si pagan Y si prende no se apaga, las botellas no se acaban, baby Y las mujeres como tú sé que son caras, pero La bella que era es la que nunca nos separa Ella no quiere mentira, por eso mentira Y lo nuestro no es pity, cuando tú me escribas Que hoy ya estás dispuesto pa' hacer todo lo que tú digas Le gusta tenerme arriba Ella ya no está pa' que le mientan, puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa Ya no está pa' que le mientan, puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa Todo lo que tú me pidas, cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía, la única Yari que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé, y tú no me ves Mirándote estar solo, y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé, y tú no me ves Mirándote estar solo, y yo me siento sola Subo mi historia al día Para que me diga, para, para que me diga Mi baby quiero que sea mía Ya no está pa' que le mientan, puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa Ya no está pa' que le mientan, puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe, que uno es quien se lo inventa